Y a Niembro se le ocurre hacer un elogio. Pero el elogio no fue tan futbolero, ¿no es cierto, don Niembro? En el puesto 17, un periodista que quiere mudarse a Belgrano solamente para estar cerca de Panermo, ¡Fernando Niembro! Ahora vos tenés físico de defensor más que delantero, ¿no? Tenés un lomo... ¿Eh? Tenés un lomo... Sí, bueno, pero... Ahora vos tenés físico de defensor más que delantero, ¿eh? Tenés un lomo... Sí, bueno, pero... ¡Vamos! 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 ¡Gracias!